ahora sí antes de pasar a las cosas que vimos esta semana vamos a hacer la recomendación de dvds usualmente va a ser uno porque tampoco quiero acabármelo rápido pero hoy por ser las secciones inaugural van a ser dos entonces vamos a comenzar con una película francesa del 71 llamada las esclavas de morgan lefei es una película erótica soft core de los 70s del director bruno con un director bruno gantillon y está curada porque es como una versión es como y aparte hablando de colores en la cajita es roja no entonces está curada también porque no es negra tienes algo con los empaques de colores bien pues sí en la noche lamiendo lo pensaba que son paletas pues es que es como lo poco interesante que podíamos tener como todos eran iguales negros cuando eran transparentes o rojos o verdes y creo que tengo una de las tortugas ninjas verde también la animación animada por ahí la tengo en la cajita era verde también este entonces esta movie es de dos chicas que como que van manejando altas horas de la noche y pues como que se quedan sin gasolina creo se les ponche el carro sí bueno quedémonos a dormir aquí en una granja abandonada claro entonces se van a dormir y cuando despiertan no más despierta una de ellas la otra no está entonces la amiga que se queda ahí se pone a buscarla se pierde en el bosque sigue buscando su amiga y llega como a una canoa o sea hay como un lago en medio del lago hay un castillo y pues hay una canoa no mato se sube a la canoa porque asume que su amiga va a estar en el castillo entonces pues nada hacia el castillo y una vez que llega ahí resulta que o es un harén de puras mujeres y hay como una reina y que es morgana que se inspira en la leyenda del rey arturo la morgana morgana falta morgana no sé cómo se llama es un nombre de una de las villanas principales del rey arturo pues tiene como mujeres secuestradas y las convierte en sus esclavas sexuales y pues esa es entonces la cura es como la amiga va a salvar a su otra amiga y escapar y pues todas las aventuras que suceden ahí en ese castillo así que esa es mi primera recomendación girl slaves of organa l'efa y la recomendación más pop esta la pueden ver en la recomendación más pop y ésta la pueden ver en qué plataforma la vi en amazon en hb o no me acuerdo también la vi por ahí josie en the pussycats esta es una rareza porque no existe en blu-ray de hecho ninguna de estas dos existen en blu-ray no más existen en vhs digo en divide y nunca volvieron a ser nunca salieron en blu-ray esta creo que tampoco está en digital entonces es la única manera de conseguirla en dividir esta ya la pueden mande así es formato físico y josie tampoco existe en blu-ray se me hace raro creo que si la puedes comprar en itunes gringo pero y aquí la puedes ver en en una de estas plataformas pero si la quieres conseguir conseguir físicamente pues nomás es en este viejo dividir y pues está muy me gusta mucho creo que yo siempre fui fan de esta película y por mucho tiempo recibí burlas por ser fan de la movie pero creo que hoy en día ya está teniendo como su revival la gente ya es que era una burla como al a la música pop y a los a los extremos y cosas así tiene aquí un folletito además es como de la época o bueno por lo menos el póster o serán iguales en aquel entonces de american pay y todas las películas no me recuerda como american pay ese postre ya un montón de pósters como el 2005 2008 como personas en un fondo blanco en poses con actitud y como que predisponía a que esperar no algo así como sea de esas películas que de hecho ahorita salen ellas en las series de riverdale de ese universo de cw porque son basadas en los personajes de archi comics entonces pues es una banda que quería ser famosa y hasta que una compañía una una gente malvado las como que las recluta para hacer las famosas después de la accidental muerte de un de una banda de una boy band tipo backstreet boys o algo así se mueren todos accidentalmente de accidentalmente ya luego descubrimos qué pasó y pues ellas las agarran como van a ser las nuevas como britney spears o cristina aguilera como las cantantes del momento de aquel entonces pero es como una burla cómo funcionaban pues todas las como estas compañías disqueras y cómo explotaban a sus a sus artistas pero llevado como al extremo ridículo y marcas y publicidad por todos lados a lo como a la generación mtv creo que es un poco se burla un poco como de eso no no sé si supongo que la primera no la han visto no pero no sé si libia si tú ya viste esta de josey en depósito yo sí a mí sí me gustaba cuál es tu opinión al respecto si te gusta si está curada no está muy suave y aparte o sea es como bueno siento yo como desde que mencionaste lo de llevar las cosas a los extremos o tener fans muy locos como que es perfecto para esta época como que estaba muy adelantadas a su tiempo esa película te estás congelando un poquito pero bueno esperemos que se haya una especie de pitch perfecto en otra época o no esta no es un pitch perfecto si son cantantes y hay música en la película pero aquí es más como que te refleja que tan seguidora que tan tapada puede estar las personas como para que sea una persona una corporación les dice esto es lo que está donde compran los lleva toda la gente a comprarlo como que las modas se quitan la voluntad a cierto punto sí porque ellas quieren ser famosas pero no se dan cuenta que realmente la compañía es la que está dando como subliminalmente las instrucciones de que te gusta esta música porque nosotros te decimos que te va a gustar esa música no tanto por no sé si vieron bueno eso es más reciente y no tiene mucho que ver pero me recordó la de yesterday esta de cuando desaparecen los beatles cuando la compañía la disquera finalmente recluta al protagonista para que grabe las canciones de los beatles otra vez pues él lo quiere hacer por la música pero te das cuenta que la disquera lo único que le importa es el producto cómo podemos vender el disco cómo diseñamos la portada qué ropa le vamos a poner al protagonista no pues para vender más igual nace una estrella poquito pues con una vez que lady gaga ya está haciéndose como famosa en la movie ya les quieren controlar como la imagen y qué tipo de música está haciendo cuando pues el bradley cooper le dice pues tú empezaste así normal como yo con guitarras cantando y ya la que se convertir como en una lady gaga con sus outfits y todo marionetas pues no sé y la integridad de ellos y cuando dicen no eso es por la música cuando muy para nosotros por el arte cuando la vida real la gente diría está bien se prostituye por ser famoso y sale si este como el archi no sale no no sale creo que no sale ninguno de ellos bueno las actrices son rosario dawson jennifer leysen cook que a mí me gustaba mucho ella era uno de mis primeros crushes de secundaria y no le siento que a ella yo sí lo principal no le dieron el impulso o su carrera como que no en algún punto se estancó sí porque no hizo o sea se hizo varias movies más o menos pero con freddy prince jr y cosas así pero no se está congelando mucho tu imagen libia me preocupa no es ya tu internet bueno si es el tuyo porque ángel no se me ha salido de quién era la principal la rubia o la no la rachel a cook la de la pelicastaña pelicastaña morena negro pues es rosario dawson no es afroamericana tarry pues era la rubia como ella era es que ella era de american pie no te acuerdas y que también terminó en puras b-movies pero ella sí creo que nunca fue muy buena actriz que digamos pero no era como la rubia guapa atrevida loca no siempre rosario dawson creo que sí era la mejor de las tres por eso tuvo carrera todavía después hasta la fecha no y creo que la protagonista pues más o menos pues sí como dice libia como que le daban ahí comedias románticas pero pues a lo mejor fue otra víctima de la época no era como muy type casma ándale o te la imaginaba hasta con ese peinado o ya no salía en la película yo creo puede ser pero busquen esta movie el dvd trae extras trae vídeos musicales de la película escenas borradas comentario de la directora dice que está en netflix es codirectora con un director una directora no está como en hbo o en claro bueno una vez en fox no sé que está en una plataforma y ustedes busquen la lo siento no me preparé lo suficiente para saber